Hemos recibido el parte médico hace poquito, bueno, Tomás salió todo bárbaro como esperábamos, bueno, tiene una fisura en el oído izquierdo, donde va a permanecer internado en terapia hasta horas de la tarde y bueno, después lo van a pasar a una sala común. ¿Y le está consciente? ¿Así llegó al hospital? ¿Perdió el conocimiento en algún momento? No, no, perdió el conocimiento, a mí el de la ambulancia me dijo que después que lo sacan de la cancha de Colón, tuvo unas 10, 12 cuadras que no había reaccionado y después reaccionó, bueno, después llegamos acá y ya él había reaccionado, ya sabía quién era, dónde jugaba y todas esas cosas y bueno, lo único que tenía era esa fisura y la pérdida de sangre por el oído, que es lo que preocupaba, pero bueno, ya con los medicamentos que le dieron en la noche dejó de sangrar y bueno, hoy está muchísimo, muchísimo mejor, así que estamos muy bien. ¿Qué te dijeron los médicos y cómo es la recuperación de esa lesión? Y esa lesión se recupera en no menos de dos meses, no menos de dos meses porque es un hueso que se suelda solo y lleva ese tiempo o tal vez un poquito más, así que... ¿Dos meses sin actividad deportiva? Se va evaluando de acá a un mes para ver cómo... van a tener que ver un neurólogo para ver cómo está la fisura y bueno, y ver si puede arrancar después del mes y medio con la actividad. Como padre Gustavo, como ex futbolista, ¿cómo lo viviste esto? ¿Dónde lo viste a esto que le pasó a tu hijo? ¿Estabas en la cancha, en tu casa? No, estaba en el palco, me quise tirar del palco, era una desesperación, más cuando vi que los compañeros llamaban a los médicos con las dos manos, salí corriendo, llegué hasta la manga, llegué y bueno, ya la ambulancia lo había llevado y bueno, con el Lalo Vega nos vinimos hasta acá, hasta el sanatorio y bueno, y gracias a Dios, fue una desgracia con suerte, porque el golpe fue muy fuerte y bueno, hoy lo podemos contar.